Música 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 Dimos los familia que es la que hay Ciencio Baby, aquí estamos en LA Estamos ready para reventar este escenario así que esperamos que la pasamos brutal y que ustedes se lo disfruten. Música 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 Baby, no apages la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú No apages la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú